muy buenas frikis bienvenidos a freak vision tu canal de cine de terror yo os traigo un vídeo muy especial la segunda parte de cinco películas de terror de prime video que no te puedes perder cinco joyas ocultas de este gran género que es el terror en esa plataforma que es prime video una plataforma streaming donde hay miles de películas y te puedes perder ese menú y yo para tardaros tiempo os traigo ya directamente estas cinco joyitas que si no habéis visto ya estáis tardando pues nada vamos con el vídeo y espero que os guste bueno pues empezamos con el primer peliculón que es like bodon una película que hace claro homenaje al cine slasher de esa época como la de bienes 13 esos bosques esos lagos pues esta película tiene una fotografía chulísima donde está inspirada en un hecho real que estremeció a finlandia dos chicos y dos chicas van a pasar una noche en el lago bodon donde muchos años atrás se produjeron una serie de brutales asesinatos que quedaron sin resolver yo creo que evitar el lugar del crimen nunca es una buena idea y esta película da fe de ello estos cuatro chicos lo pasarán puntísimas en esos bosques y donde poco a poco irá creciendo la tensión para revelarnos una historia retorcida y llena de maldad la frase esa que siempre se dice que a cada cero de lejos a martín pues aquí también un final épico y sin duda una película que si no habéis visto no os podéis perder The Brit una película que hace homenaje a los monster movies en este caso a los perretes perretes muy rabiosos y asesinos un grupo de universitarios de los cuales dos son hermanos deciden de fin de semana a una antigua cabaña que tiene la familia en una isla ese fin de semana lo que pretenden es desconectar y pasarlo bien beber reírse y disfrutar del sexo pero sus planes se vienen abajo cuando un grupo de caninos salvajes los empezarán a atacar con la intención de comérselos a partir de aquí lo que era un fin de semana perfecto se ha convertido en una pesadilla y tendrán que intentar salir de esa isla con vida antes de que sea demasiado tarde sin lugar a duda un título que tendrá en tensión toda la película donde acabarás cogiendo de manía a esos perretes que son muy pero que muy malos una película de bajo presupuesto pero que sin duda tiene ese punto que te atrapará y quitará y está la intención toda la película sin lugar a dudas una buena película de premídeo que no te puedes perder The Prodigy otra película que hace referencia al cine slasher en esta una joven madre está preocupada por el inquietante comportamiento de su hijo de 8 años y cree que puede estar poseído poco a poco irá andagando en esa historia se da la cuenta de que dentro de su hijo hay el espíritu de un desplegado asesino en serie mientras la mujer intenta resolver esta historia indagando sobre cada pista que encuentra miles irá destruyendo esas pistas y irá matando a la gente que va a ser en la historia de que él no es el verdadero miles una película muy violenta muy salvaje y con un guión la verdad muy rebuscado pero que no te dejarán diferente si te molan las películas de espíritus y de asesinos en serie esta es tu película The Prodigy no te la puedes perder dark was the night una película que mezcla el cine de terror con el thriller o el thriller con el terror como queráis la película se basa en esto hay un pequeño pueblo perdido en medio de la nada rodeado de bosque donde empiezan a suceder una serie de crímenes muy sanguinarios unas extrañas huellas para enseñar algún tipo de animal como principal sospechoso mientras el pueblo vive atemorizado el sheriff intentará resolver este caso con la ayuda de su nuevo ayudante en la película acompañarnos a este sheriff como poco a poco irá avanzando en su investigación una investigación que es desde luego un tanto extraña tras una serie de acontecimientos unos nuevos testigos y un montón más de pruebas el sheriff llega a la conclusión de que hay un nuevo animal que hasta ahora no ha sido descubierto por el hombre ese animal claramente caza porque tiene hambre y ahora como en el bosque no hay animales ha decidido incluir en su menú a la gente de ese pueblo a partir de ese momento el sheriff y el pueblo tendrán que luchar por sus vidas si quieren sobrevivir y no quieren ser comidos una película que me ha parecido brutal tanto a nivel de guión como a nivel de ambientación la fotografía es muy guapa ya que siempre estamos ahí en el bosque y poco a poco te vas metiendo en ese climilla en ese ambiente tan frío y tan solitario un título a tener muy en cuenta una película que claramente podría pasar con un capítulo más de expediente x si sois amantes de criaturas asesinas de bosques y de unas buenas investigaciones esta es vuestra película no la podéis perder y para acabar este vídeo vamos con la quinta película que es la casa del terror una película que hace un gran homenaje al cine slasher ese cine que tanto me gusta a mí el de matar a gente bueno pues la película trata sobre seis amigos que deciden entrar en una casa extrema del terror es la noche de halloween y buscan una experiencia y van a esa casa pensando que van a disfrutar de ella pero poco a poco se darán cuenta de lo que está pasando dentro es real la gente que esté trabajando son despiadados asesinos disfrazados ahora deberán avanzar por la casa del terror buscando una salida para poder sobrevivir no será tarea fácil ya que la casa está llena de trampas asesinas y a más a más serán perseguidos por esos psicópatas disfrazados de payasos que dan muy pero que muy mal rollo la película no se cortan pelos me muestra la violencia en primer plano y unas muertes salvajes y sanguinarias la fotografía me ha parecido espectacular y el diseño del interior de la casa del terror es una pasada una película maravillosa que acaba redondeándose con un final perfecto sin lugar a dudas si os mola el ambiente y ese de las casas de terror esta peli es para vosotros eso sí después de veras os quitarán la gana de volver a entrar en una y esta peli a nivel personal ha entrado en mi escala de top de películas de slasher otra de esas películas como os comento que no os podéis perder bueno frikis pues con toda mi pena llegamos al final de este vídeo un vídeo que os ha recomendado 5 películas de pan en vídeo que no os podéis perder si queréis una tercera parte dejadmelo en los comentarios eso sí si os ha gustado el vídeo dale a like compartirlo y si no estáis suscritos al canal suscribiros y otra cosa lo más importante lo más importante de todo es que veáis mucho cine y si puede ser de terror nos vemos en el siguiente canallas chao nos vemos en el siguiente canada Gracias por ver el video.